¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Yantrax y les traigo una repetición buenísima, es el fail de la semana y nos lo proporcionó aquí nuestro amigo Sergio del clan Mexico Advance, el atacante es Dan de 4N, carita feliz, de Dream Team Estados Unidos y vean este ataque, va con la reina arquera nivel 12 y 7 curanderas o sanadoras, nivel máximo, nivel 4, impresionante ataque, ahorita van a ver por qué, vean esos magos ahí lo suelta y vean lo que pasa ahorita que destruyen ahí y explota una bomba gigante, pero hasta ahorita todo va súper bien, créanme, pasa de un segundo a otro de ser casi el ataque de la semana a ser el fail de la semana, ahorita van a ver por qué, vean, empezó un poco mal el ataque para aquí nuestro amigo Dan, pero vean que sí que se recupera ya que va preparado para todo, suelta todo en su tiempo, a excepción del último detalle que le ha costado la partida, ahorita vamos a ver por qué, vean que reina está más poderosa ahí aguantando esa bomba gigante, aguantando las dos ballestas, la torre de arqueras, la torre de magos, todo, todo se lo echa, impresionante que arquera, y vean con la suerte que ha ocurrido aquí el atacante, ya que el antiaéreo ha estado aquí mejorándose, y entonces las sanadoras están completitas de vida, perfecto para su ataque, y vean, vean que, que inteligente reina, vean, era para que, normalmente mi reina aquí en este momento ya se hubiera desviado, o ya hubiera muerto, no sé, pero vean como aguanta todo el test, el cañón, todo, vean, suelta sus rompemuros, uno ahí termina saltando, y, bueno, el castillo de Trán está arriba ahí esperando, porque no, no imagina que tiene tropas en el castillo, ahorita van a ver el final, aquí salen esqueletillos, y vean, está preparado para todo, suelta el veneno, y vean la reina, ya ha acabado con casi media aldea, vean, en vez de darle la habilidad, le suelta una rabia, perfecto, muy bien pensado, y vean, arrasó con todo la reina, y, vean, se pone a disparar ahí al muro, y directo al ayuntamiento, vean a cuantos todavía el ayuntamiento, quiero que se fijen bien, vean, vean, aquí, ya está a la mitad, y decide darle la habilidad a la reina, que error, que grave error, vamos a ver, le da la habilidad, y con las arqueritas que, que suelta, eh, llama la atención del rey bárbaro, la reina a nivel 12 se le pone a disparar, sale el castillo del clan, y vean, se ha quedado a nada de ayuntamiento, la reina se pone a disparar al muro, y de un segundo a otro, muere la reina, se ha quedado a nada el ayuntamiento, impresionante, todo por, no, por, a darle la habilidad a la reina un poco antes, que lástima, que buena defensa de Sergio, ahí con esos globos al máximo, y vean, ya se ha quedado ahí, yo creo que lanzó su celular, ya que ya no ha hecho nada en el ataque, se ha quedado sorprendido, y venga amigos, eso ha sido todo, si les gustó, suscríbanse, denle like, yo soy Antrax. Antrax.